El Reborn, el mundo desde México. Kazajstán es un país transcontinental que no cuenta con una salida al mar, pero gracias a ello tiene un amplio territorio que lo coloca como el noveno país más grande del mundo. Los primeros habitantes fueron nómadas, pero sus conquistadores fueron los rusos, quienes integraron al país a formar parte de la URSS, además de que la eligieron como sede de importantes proyectos soviéticos. Durante largos años, Kazajstán fue dominado por Rusia, y como consecuencia solo ha tenido un presidente, Nursaltán Nazarbayev. Tras su independencia, los más de 16 millones de habitantes practican el idioma ruso, los jóvenes el inglés y otra pequeña parte el kazajo. Uno de los conflictos principales que se viven en este país es la construcción de hoteles y establecimientos de lujo, que tal vez para el turista le brinden una experiencia inolvidable. Sin embargo, ciudadanos de la clase media padecen de ayuda económica a consecuencia de estas ostentosas construcciones. Te invitamos a seguir explorando este extraordinario país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Para Blue Report, Andrea Pérez. Blue Report. El mundo desde México. El Mundo Semana.